Ok, nuevamente aquí con Vera Kitchen International, el otro hermoso video, un video que está dedicado para las personas que están celebrando el Día de Acción de Gracias, pero también ya se acercan las Navidades. Ya es el momento de empezar a hacer lista de todos los ingredientes que vamos a comer para diciembre, para 24, 25 de diciembre, año nuevo, reyes, para las personas que no celebran esto, de Acción de Gracias, entonces pueden ir ya viendo todas estas recetas. En el día de hoy tenemos una receta que es una receta muy rica, muy sabrosa, es pavo, pero no es un pavo completo como en las otras recetas que hemos puesto, pagos completos. Y hay familias pequeñas que me han dicho, soy soltero, nada más van a venir dos personas a mi hogar. O aquellas parejas recién casadas que están lejos de sus familiares y no pueden ir a visitarlos y comprar un pavo muy grande, lo van a tener muchos días en el refrigerador hasta que van a tener que desecharlo. Entonces esta receta está dedicada a todas las personas que son familias pequeñas, los estudiantes, todas estas personas que están alejadas de sus hogares y por X razón no pueden estar compartir con sus familias. Entonces vamos a preparar un pavo, pero es básicamente la pechuga del pavo, pero de una forma sensacional que no va a quedar nada seca, va a quedar muy jugosa y van a tener unos acompañamientos muy ricos y muy sabrosos que ustedes pueden compartir con dos, tres personas. Ok, entonces recuerden que con Vera Kitchen International ustedes pueden hacer de su casa su mejor restaurante. Ok, entonces mis mangas, vámonos con la receta. Adelante. Aquí está la pechuga, entonces vamos a dejarla reposar unas cuatro horas. Esto, si se ponen en el refrigerador, el refrigerador va a ayudar mucho, pero no la tapen, la dejan así. Ahora bien, si ustedes están en un país frío, como en este momento, yo estoy en un país que está haciendo bastante frío, pues se puede poner en un lugar como en el garaje, claro, que no vaya a venir un animal o algo así. Y entonces, como está bastante frío, hace el efecto del refrigerador, no del congelador, ok, no la van a congelar, la van a enfriar, que se enfríe y esto se seca. Esto va al horno unos cuantos, una hora, hora quince. Después les voy a decir la temperatura y ustedes van a ver cómo queda esta gran receta. Con poco dinero y ustedes van a poder disfrutar pavo para una familia pequeña o para una persona soltera o para, ¿me entiendes?, para otra familia o invitar a alguien. Ok, entonces nos vemos al rato, ok, chao. Bueno, preparar un pavo, ustedes han visto que yo he preparado varios pavos, pero esto es un pavo que yo quiero preparar, que es la pechuga del pavo, no esto del pavo, ok. ¿Por qué quiero preparar la pechuga del pavo? Porque esto es para familias pequeñas. Y aparte de eso, hay personas que les gusta solamente la pechuga, no les gusta lo que es la carne oscura o las piernas, ok. Pues porque dicen que tiene más grasa y esta no tiene grasa. Entonces lo que vamos a hacer es que realmente cocinar esto es muy sencillo. Esto es como para una persona soltera, como para una pareja, ¿me entiendes?, de recién casados o una pareja normal, ok. O otra pareja, o X pareja, ok. Entonces que no quieren, o sea, estar cocinando un pavo completo y tener que tener una semana entera pavo en el refrigerador y ya en último no saben qué hacer y tienen que tirarlo. Entonces vamos a empezar con este, ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ok, este trae aquí la parte de este hueso, ok. Entonces ahorita vamos a hacer un acercamiento para que ustedes vean cómo es el procedimiento de remover esto, porque esto lo vamos a remover y de paso lo vamos a necesitar, ok. Entonces, ya nos vemos. Bueno, ustedes ven esta línea blanca. Entonces, básicamente lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a empezar a cortar esto de esta forma. Vamos a hacerlo con este cuchillo, ok. Cortamos esta línea blanca. Ok. Vamos a utilizar la tijera, ok. Nos vamos por este otro lado, por la línea blanca, si ven esta línea que está aquí. Aquí estamos cortando lo que es ser parte de las costillas, ok. Y de esta forma, sin miedo, le hacemos presión. Y aquí ya liberamos. Liberamos esta parte. Es muy sencillo, nada más ustedes van liberando y van soltando esta parte. Ya está suelto. Simplemente lo que tenemos que hacer es retirar esto. Aquí. Corte. Ya está suelto esto. Voy a cortar esta parte. Aquí está el hueso. Es un poquito más duro que el pollo, pero realmente no es complicado. Ahí está. Ok. Este exceso de grasa que ustedes están viendo aquí, lo vamos a eliminar. Y entonces esto es lo que vamos a utilizar. Esto pues es grasa. Esto no lo requerimos para nada, absolutamente para nada. Ok. Ahora bien. En esta parte, esto lo voy a eliminar. Pero esta parte no. Esta parte lo que voy a hacer es que la voy a hacer lo que es la salsa. Ok. O lo que le llaman el greco. Entonces esto lo pongo para un lado. Ok. Y aquí, como ustedes pueden ver, vemos la pechuga. No vamos a eliminar más hueso. Entonces vamos a empezar por esta parte. Ok. Liberando lo que es en la piel. Vamos a ayudarnos con resultar esta. Estos membranitos que están por aquí. ¿Sí ven? Ya. Soltamos esta membrana que está por aquí. Es muy sencillo. No voy a quitar toda la piel, ok. O sea, no crean que yo voy a quitar la piel. Lo único que quiero es sazonar, ok. Esta membrana que está aquí, no la voy a quitar. Porque si la quito, entonces se me desprende la piel. Entonces del otro lado, hago lo mismo. Ok. Quiero que ustedes vean bien. Ok. Para esto vamos a utilizar el Perry Knight o el cuchillo, el cuchillo para pequeño. Ese cuchillo pequeño, este cuchillo pequeño es muy, 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 muy bueno. Ok. Y pues tenemos los dos lados de la pechuga, ok. Si ven, como está esto, así, así tiene que quedar. Y voy a poner sal de los dos lados, ok. Entonces voy a sacar la sal. Nos vemos en unos instantes. Ya tenemos la pechuga, ok. Y entonces viene la parte del sazón. Entonces aquí tengo dos cucharadas de sal gruesa, ok. O lo que le llaman sal cocher, ok. La voy a poner aquí, la parte, para no estar utilizando la otra sal. Para no contaminarla, porque el pavo, pues, tiene salmonella. Cada vez que ustedes manejen pavo o pollo, tengan la precaución de estarse lavando las manos. Entonces vamos a salar esta parte de aquí, de adentro. Ok. Salamos. Ok. Devolvemos la piel para este lado. Quiero que ustedes vean bien el procedimiento. Vuelvo otra vez la piel. No quiero contaminar las tablas, por eso lo estoy haciendo de este lado, así. Para que ustedes vean muy bien lo que yo estoy haciendo. Ya esta sal después, si sobra algo de sal, la botan, ok. No la vayan a estar utilizando porque está contaminada. Ok. Esta es sal cocher. O sal gruesa. Si utilizan sal de mesa, entonces ponen menos cantidad, porque la sal de mesa tiende a salar más. Estos salan mucho menos. Entonces, aparte de eso, va a hacer que la piel sea, la, 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 perdón, la, la, la pechuga. Queda bien sazonada, ok. Se me olvida el otro paso. Tenemos por aquí, ya salamos esta parte, ponemos la sal por aquí. Vamos a poner ajo, ajo, ajo molido. Ok. Ajo molido, por aquí, por esta parte. Esto va a entrar en la piel. Ok. Vamos a poner pimienta. Si ve que es muy sencillo esto. Esto no es gran cosa. O sea, pero los resultados que van, que van a tener ustedes son unos resultados maravillosos. Ahora bien, si ustedes pueden hacer un día antes esto, maravilloso. Pero si no, entonces lo que hace es que lo dejan reposar unas cuatro horas. Ok. O mínimo dos horas. Ok. Y ya entonces va al horno. La cocción en el horno realmente es rápida, no, no, no es tan larga. Ok. Y queremos deshidratar la piel para que la piel quede bien crocante. Tengo una crocancia muy buena. Entonces vamos a poner sal. Y esto deshidrata la piel. La piel se va a secar y se va a deshidratar totalmente. Ok. Ya han pasado varias horas y como ustedes pueden notar, ok, ya la pechuga, le voy a dar una vuelta. Si ustedes ven, está deshidratada, ok. Y eso que no la dejé usualmente, muchas la dejan hasta 24 horas, pero no la quise dejar tanto tiempo. Entonces aquí tengo mantequilla y entonces tengo un poco de paprika. Si ven, paprika, mantequilla. Vamos a hacer un acercamiento para que ustedes vean, ok, como pintamos esto. Y luego aquí tengo mi olla, ok, para empezar a hacer la salsa. Bueno, entonces lo que hacemos es que vamos a empezar a bañar la pechuga con la mantequilla, ok. Bañamos para que esto quede bien crispy. Ya no la quiero levantar porque como se deshidrató, entonces no quiero que me pierda la forma. De hecho, quiero que quede estiradita, así de esta manera, ok. Y ahora, aquí tengo la paprika, vamos a ponerle la paprika aquí a la mantequilla y con la misma brocha. Esta es paprika dulce, ok. No es paprika picante ni tampoco es ahumada. Esto le va a dar un sabor agradable, muy rico, pero aparte de eso, esto va a ayudar de que tome un color hermoso. Si ven, a la carne, por aquí, entiende, con cariñito, con amor. Acuérdense que es para una pareja, unos recién casados y pues no quieren estar comprando un pavo muy grande. Están alejados de sus familias y pues para eso es que hacemos esta receta, para estas personas que dicen Sí, a mí me gustaría, pero yo soy yo solo o de repente eso. Personas mayores que ya los hijos ya se han mudado de casa o están en las universidades por X motivos ya no pueden venir. Y entonces, o sea, ok. Ok. Ya tenemos esto listo. Y esto va a ir al horno. Ok. Cuando yo estoy haciendo el gravy, yo le voy a decir la conversión entre Celsius y Centígrados. Básicamente son 300, porque aquí se maneja el Fahrenheit, son 325 Fahrenheit que va a ir al horno por hora 15. Entonces vamos a agregar algo de sal por encima, para sazonar la pechuga. A ver si no está muy caliente. La vamos a poner en la mitad. La va a cerrar mejor. Disculpe que le esté dando la espalda. Vamos a ponerla directamente aquí. Porque aquí va a caer, aquí escurre la grasa y aquí tengo un pen, o sea una charola, en la cual cae la grasa. Ok. Salgamos. Revisamos el tiempo. Ok. Está perfecto. Ok. Y vamos a empezar a hacer el gran divino. Nos vemos en unos instantes. Aquí tenemos el costillar. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a poner el fuego. Vamos a poner el fuego. Vamos a dejar que la olla caliente un minuto. Mientras tanto vamos a agregar algo de aceite de oliva. Virgen extra. Y lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a poner esta carcasa. Que esto pues lo que va a hacer es que le va a dar sabor a la salsa. Y por esta parte de aquí he comprado por la parte cuello de pavo. Este viene ahumado. Dio la casualidad que lo encontré ahumado. Fue una suerte. Pero si de casualidad no encuentran cuellos de pavo. Compren cuellos de pollo. O alas de pollo. O me entiende. O pueden decirle a su cargacería o al supermercado. Que si tienen esta parte. La parte del costillar de los pollos. Que si se lo venden. Por supuesto que se lo venden a un precio ultra económico. Bastante, bastante, bastante económico. Ok. Porque esto lo que vamos a hacer es que lo vamos a dolar. Y después que lo doremos. Vamos a agregar un merropoie. Ustedes saben muy bien lo que es un merropoie. ¿Lo saben? ¿Será que si lo saben? Bueno. Si no lo saben. De igual manera se lo pueden recordar. Merropoie son tres vegetales. Ok. Que es cebolla. Celeri. O apio. Y zanahoria. Ok. Eso es merropoie. Es una palabra en francés. Si no lo sabían. Ya lo saben. Y para los que lo saben. Pues ya lo sabían ya. Y ya están familiarizados con estas palabras. Que en cocina. Cuando a un chef. O a un subchef. O a un cocinero. Le dicen. Necesito. 10 libras de merropoie. Entonces perfectamente saben lo que tiene que picar. Lo que tiene que entregar. El producto que le están pidiendo. Ok. Parece que esto ya está andando. Y vamos a ponerlo por aquí. Vamos a hacer un pequeño acercamiento para que ustedes se den cuenta ahora. No en este momento. Ok. No en este momento. Pero tampoco no le voy a poner aquí a media hora para que vean como yo doro esto. Ok. Pero aquí tenemos cuellos. Ok. Están ahumados. Pero no están cocidos. Ok. Bastante carne. Hasta provocamos verlo. Más cuellos. Ok. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es que dore. Y ya cuando dore agregamos nuestros vegetales. Agregamos agua o caldo de vegetales. Si ustedes quieren. Y vamos a hacer el gravy más sabroso. Es para las personas que no saben lo que es el gravy. ¿Será que lo saben la palabra gravy? Bueno. Si no la saben la palabra gravy. La palabra gravy significa salsa. Es una salsa que se utiliza para lo que es la carne. Mayormente lo que son las aves. Ok. Pues porque para las carnes de res. Ok. Se le llama salsa. Para los pescados se le llama salsa. Para los gravy más o menos es un preparado. Ok. Sobre lo que sobra de lo que nosotros no vamos a comer. Eso es el gravy. Ok. Entonces nos vemos en un instante. Ok. Ya esto doro ya. Como ustedes pueden ver. No se preocupen que eso de abajo. O sea. Eso nos va a servir para darle sabor al gravy. Ok. Entonces que es lo que vamos a hacer en este momento. Agua. Vamos a agregarle agua. 4 tazas de agua. Ok. Agregamos nuestras 4 tazas de agua. Y por aquí. Por esta parte. Tenemos tallos de apio. Ok. Esto no tiene que ser así. Ok. Tenemos. Chibola. O sea. Italiano. Cebolla. Si tiene esta parte. No se preocupen. No hay problema. No hay problema. Ok. Así como caiga. Va bien. Ok. No se me vaya de la olla. Para adentro. Ok. Por esta parte. Tengo zanahoria. No tengo ni que por qué pelar la zanahoria. Simplemente le voy a quitar esta parte que está algo medio feita. Si ve como estoy cortando. No estoy cortando así. Ni nada de eso. Sino unos cortes truscos. Y con la misma mano. Me. Me. Me ayudo. Me ayudo. Para que esto. Ok. Y bueno. Vamos a agregar algo de. Pimienta. Esto es un cuarto de cucharadita de pimienta. Ok. Después voy a agregar. Ajo en polvo. Perdón. Cuarto de cucharadita de coche. No tanto. No tanto. Ok. Que al final es que vamos a rectificar sabores. Ok. Tapamos. Y cuando esto hierve. Lo vamos a cocinar durante una hora. A fuego lento. Ok. Entonces tapemos. Y. Nos vemos en una hora. Ok. Ya básicamente cuando esto esté. Ya la pechuga prácticamente ya está. Ok. Ya esto. Ya le hemos sacado totalmente lo que es el sabor. Ok. Retiramos todo esto. Y luego lo vamos a colar. Ok. Vamos a pasarlo por un colador. Todo esto. Esto tiene un sabor tremendo. O sea que. Si ustedes lo. Pueden hacer unos sándwiches. Ok. Esto lo voy a. Tratar de sacar lo más que puede. Lo otro lo voy a pasar por un colador. Ok. Si ven. Ya esto ya. Soltó lo que tenía que soltar. Entonces en este punto. Vamos a agregar un poco de ajo en polvo. Ok. Ajo en polvo. Y. Apagamos. Luego. Vamos a colar esto. Y ya entonces ya cuando ya esté tamizado. Ya esté colado. Ya ustedes ven como empieza la temática de hacer el gravy. Ok. Nos vemos en unos instantes. Entonces. Vamos a pasar por el colador. Todo esto. Ok. Esto si se queda ahí no hay ningún problema. Vamos a dejarlo que se enfríe un rato. Mientras que está. El pavo. Y entonces esto lo vamos a convertir en una deliciosa salsa. Nos vemos en unos instantes. Vamos a escurrir la grasa que quedó. Lo que votó. La poca grasa que votó en realidad la. La mechuga. Que será como media cucharada. Que será como media cucharada. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a necesitar algo de extra. Entonces vamos a poner más o menos, diría yo. Dos cucharadas de mantequilla. Sin sal. Obviamente. Ok. Por aquí tenemos harina de trigo. Ok. Vamos a esperar que esto derrita junto con la grasa de pavo. Ya está derritiendo la mantequilla. Entonces vamos a medir. Vamos a medir la grasa. Ok. Ok. Una. Dos. Ok. Dos cucharadas de harina de trigo. Esa harina de trigo normal. Esa harina de trigo normal. Requiere un poquito más de mantequilla. Una cucharadita más. Aquí está. Porque está muy seco. Se puede notar. Que la harina no. Tiene que quedar. O sea. Esto lo que estamos haciendo se llama una. Vamos a retirarlo del fuego. No quiero que se me vaya a quemar. Esto es una raíz. Una roof. Un roof. Ok. Esto ustedes lo pueden hacer una semana antes. Y este. Y no hay problema. Lo guardan en el refrigerador. O lo hacen tres, cuatro días antes. Si me entiende. Y así se dejan de tener que estar haciendo esto. Inclusive lo pueden congelar. En diferentes recipientes. Y. Entonces. Vamos a dejar esta parte. No van a levantar. Se ve un papelito. Errores pasos. Ok. Entonces vamos a pasar a agregar. El caldo. Ok. Vamos a pasar a ver. Se está ayudando. Ok. Y vamos a empezar a agregar lentamente. Ok. Lentamente. Rápidamente vamos. Haciendo esta maniobra. Para que. Evitar los grumos. Nuevamente. Aquí de acuerdo. Esta otra cantidad. Ya no tiene ya. Grumos. Usualmente se hace con un globo. Pero como este es antiadherente. Y si le paso el globo. Lo voy a estropear. Ok. Todo el caldo. Y ya no tiene grumos. Vamos a ver que esto esté. Ponemos esto por aquí. Y aquí mismo. Voy a hacer nuestras patas. Para que agarra mi sabor. Por favor. Si me estás tan amable. Me pases aquí las papas. Ok. Ustedes vieron que yo puse. Este. Las papas. Las pusimos. Ok. Las pusimos. Papas. De las grandes. Las lave bien. Aquí en Estados Unidos. En Estados Unidos. Se llaman. Russell potatoes. Pero sus países. Pues ustedes pueden encontrar. La papa más grande que tengan. Y entonces básicamente. Lo que vamos a hacer es. Poner aceite de oliva. A la papa. O el aceite que usted tenga. Ok. No necesariamente tiene que ser aceite de oliva. El que usted tenga en la mano. Ponemos sal. Ok. Salamos la papa. Y procedemos a envolver la papa en el papel aluminio. Ok. La papa bien envuelta en el papel aluminio. Y la vamos a meter al horno. Durante una hora. Una hora. Una hora. Todo al mismo tiempo. Ok. Y luego ustedes van a ver como transformo esta papa en una obra de arte. Que ustedes se van a chupar los dedos. O sea. Básicamente. Esta. Esto es otra receta. Esta es una otra receta que. Si usted va a un restaurante. Con esta papa. Que pesa casi dos libras. Les van a cobrar un dineral. Porque esta es otra receta. Pero aquí. Le estoy incluyendo dos recetas en una. Ok. Estas son lo que se llama. Las papas stuffing potatoes. Podría ser más o menos parecido como papa rellena. Pero no es papa rellena. Ya que. Este. Es muy diferente a la papa rellena que en. Perú. Y en. En. En Colombia. Y en otros países conocen. No. Porque no. 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 al que ustedes están acostumbrados, por esta parte le vamos a hacer crema agria. Vamos poniendo una, dos, discúlpen el sonido, pero ese es el sonido musical del canal. Entonces aquí en este punto vamos a rectificar sal, pimienta, ok. Voy a traer mi sal y mi pimienta, entonces vamos a rectificar sal, pimienta. Nuestro gravy, perdón. La pimienta me da algo de tos. Yo diría que le falta. Y le falta esa agua. No queremos desperdiciar nada. Esta la desechamos, porque yo ya probé. A esto también se le puede poner tocino, ok. Si ustedes quieren que me agregan pedacitos de tocino, queda muy, muy bueno. Pero ya por tiempo, ya no quiero hacerlo más largo. Entonces esto ya está. Ok. Vamos a agregar otra vez por aquí. Un poquito más de sal. Un poquito más de sal. Vamos a agregar. Vamos a agregar un poquito. Le voy a mostrar. Esto es este, cebolla verde. La parte verde de la cebolla. Ok. Le vamos a agregar un poquito. Vamos a agregarle mucho. Quiero reservar unas para por encima poner nuestra masa. Nuestra papa. Ok. Apretamos la manga. No importa. Si ustedes no tienen una manga, entonces lo hacen con la parte de lo del helado. Ok. Para hacer los ice cream. Ok. Se había tapado un poquito la boquilla. Por la, el green onion, la cebolla. No pasa nada. No pasa nada. Ok. Ahí tenemos nuestro putero. A esta le falta un poco. Entonces, ajustamos nuevamente la manga. Vamos a agregar. Ok. Y ahí está. Ahí las tenemos. Tenemos las papitas. Recuerden que son para dos personas. O tres. O cuatro. Ustedes pueden. Ustedes pueden. No sé. Quieren hacer para más. Pueden hacer para más. Ok. Ok. Y después le damos un terminado muy bonito. Ok. Entonces, ya vamos a empezar a emplatar. Ok. Vamos a medir la temperatura. Serían 130 Fahrenheit. Estamos en 135. Eso sería en Celsius. Ok. Vamos a pasar a las Celsius. Ok. Serían 71 Celsius. Ok. Entonces, está en 130. Lo vamos a meter. Vamos a dejar. Lo vamos a meter al horno. Nuevamente a 500 grados. Hasta que llegue a... En este momento está en 52 Fahrenheit. La carne interna. Ok. Está perfecto. Ok. Lo vamos a meter a... Para que dore totalmente. Va a... Más o menos que llegue a una temperatura de 71. O sea, 160 Fahrenheit. Está listo. Y vamos a emplatar. Ok. Voy a terminar. Lo que son las papas. Voy a terminar el gravy. Mientras que esto dura unos instantes. Ok. Nos vemos al momento. Bueno. Aquí entonces. Tengo un cuchillo de deshuesar. Vamos a buscar más o menos la parte de la mitad. Ok. Y vamos dejando que el cuchillo solo se vaya deslizando a través del hueso. Si ven. Se va deslizando. El cuchillo se desliza a través del hueso. No hay que hacer mucho esfuerzo. Y aquí. Ok. 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 Lo mismo. Así tenemos. Esperamos. La pechuga. Leopen por aquí. Y luego vamos a liberar el otro lado. Lo que sobre. Bueno pues. Lo pueden utilizar para. Hacer otra cosa. Un Pie. Lo que les 하니까. Chicken pack pie. O se lo dan a sus animalitos. se lo van a agradecer nuestros nuestros mascotas porque nadie en realidad quiere comer gruesos lo dejamos reposar más o menos alrededor como una media hora es muy importante que la dejen reposar ok no la vayan a cortar caliente porque entonces todos los jugos se van a perder y viene de que se reseca si ven ya sólo sale la parte de aquí y ya está de esta parte del carcaso que realmente bueno no sirve para mucho y viene el momento de la verdad vamos a empezar a rebanar esto unas rebanadas delgadas y ustedes van a ver cómo es el emplatado la piel está totalmente crujiente si escuchan como la piel es de esta de crujiente vamos a cortarlos en este finas este lonchas ok y entonces no lo voy a poner a ver la otra parte de cómo corto el otro pedazo ok pero vamos a ponerlo aquí así nos vemos en unos instantes para que ustedes vean el emplatado final entonces como ustedes pueden ver mire cómo está de jugoso ok voy a seguir rebanando esto finamente y nos vemos en unos instantes quería ver la jugosidad para que ustedes vean de que esto no está nada seco porque cocinar la pechuga para muchas personas es complicado y yo le estoy dando la técnica adecuada para que lo hagan de una forma correcta que quede bien cocida pero que quede jugosa nos vemos en unos instantes aquí tenemos nuestra pechuga de pago ok así es como ustedes la van a servir a la mesa ok esta es la presentación que sinceramente o sea es lo que se llama family style estilo familiar cada quien se sirve se pone en la mesa ok no es tanta comida en realidad sino que básicamente es una una comida bastante ligera ok no estamos hablando de aquella aquella comida que lleva mucho carbohidrato mucha cosa muchas cosas que engordan mire aquí aquí realmente hay muchos vegetales tenemos champiñones tenemos nuestro pavo que es totalmente magro aquí está el gravy ok que ustedes ven tenemos las zanahorias tenemos todo lo que necesitamos para una nutrición perfecta ok entonces aquí les presento la pechuga de pavo estilo vera kitchen international ok ya ustedes ya vieron el emplatado ya ven cómo quedó esta es la forma que ustedes lo deben de servir este es la pechuga de pollo estilo vera kitchen international es es una receta nuestra espero que la disfruten para una familia pequeña realmente no es tanto tres personas perfectamente la pueden comer si sobra el otro día pues lo pueden pueden calentarla y pero no van a tener el problema de que es un pavo completo que va a durar una semana y luego al final de cuentas tiene que tirarlo porque ya no sirve ya ok entonces que me resta decirles les deseo felices fiestas mañana este esquivín en los eeuu ok y para los otros países vean esto que recreen en su casa para las navidades para el año nuevo reyes y bueno bueno un abrazo virtual los veo en la próxima receta suscríbanse denle like al canal muy importante comparten estas recetas y así seguimos creciendo ok un abrazo virtual para todos ustedes si les quiere chao y así y 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